Ven a ver, si este muerto no es tuyo. No es tuyo este muerto. Pájate un palo en la cabeza. Que tengo una semana con ese muerto. Estoy alto. Tú quieres un palo, coño. Tengo una semana con el muerto. Tengo una semana con ese muerto. Tú me tienes alto. Dame con el palo. Pero ¿por qué es lo que tú estás relajando conmigo? Dame con el palo, coño. Dame con el palo. Cuidado. Se siente el calentón cuando yo llego. La máxima. La mujer dice que estoy bueno. La máxima. Broma, la checha matando. La máxima. La máxima. Mi gente, suscríbase a mi canal. Ative la campanita. Y dejen su comentario abajo de la cajita. Oye que lo que es, cuando uno a tarima bacana, luces, un evento durísimo. La gente fuerte a nivel de sonido. Y si quiere arreglar su carro y ponerlo bacano, solamente tiene que visitar la Quiro Tren. Quiro Tren en la Palma de Herrera, Autogalacia. Y también unos vídeos bacanos. Mi viejo. Me quillé, me quillé y salí como muerto de una ambulancia, manito. No, yo estaba viendo, pero yo me imagino que estás muy deero, loco. Viejo, viejo. Todo el mundo quillado, lleno de odio. Esa muerta era mío, llévate a tu muerto. Mi gente, miren la broma. La vamos a dar aquí para que usted te la ve y los menores. Ya. Con perro. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Es aquí que estaba esperando en el muerto? ¿Eh? Hace una semana, yo tengo un muerto, tengo como una semana con él. Me dijeron que en el colmadito aquí. Muerto. ¿En el que fue el colmado? Aquí. ¿Aquí? Es aquí. Vamos a dejarlo aquí. Nosotros lo vinimos a entregar para dejarlo aquí porque tenemos mucho con él. Ah, qué bueno. Te lo vamos a dejar aquí. Y tú resuelves, traigan lo que es aquí. ¿Aquí? No. En el colmadito, ¿no es este? No. Aquí nadie se ha matado. Yo te lo voy a poner ahí y tú investigas aquí y yo me voy porque es que tengo mucho tiempo con él ahí. Ah, qué bueno. Llévatelo, llévatelo. Yo lo tengo en tu casa. ¿Te lo ven? ¿Cómo así? Que me lo lleve. Que te lo lleve. Que te lo lleve para tu casa y quedé allá. ¿Pero por qué tú me estás diciendo eso, amor? Por eso digo que no estoy allá. Mi amor, mira, yo vengo de allá abajo. Ya. Tengo una semana con ese muerto. En el colmado de allá abajo me dicen, ve que en el de ahí arriba. Ahí porque se mató uno. ¿Aquí? Los otros días, sí. ¿Aquí? ¿Cómo que no? No, entra por dentro, ven. Ya que te vengo aquí. Aquí no traigan más. Aquí no dejan ese muerto. Aquí no se ha muerto nadie. Del colmado lo coquito. ¿Es aquí mismo? No. Aquí no se ha muerto nadie. Si se ha muerto nadie, no se muera para allá. Tráelo así, en la caja, nada más. Mira, si deja ese muerto, aquí vamos a tener problemas. Pero tú no me puedes amenazar con un cuchillo. ¿Por qué? Aquí no se ha muerto nadie. ¿Por qué? Pero para que tú me investigues quién es? No, no sé. Yo no quiero muerto aquí. Mira, ahora ella me está amenazando con un cuchillo. Tú no me puedes amenazar porque yo estoy haciendo mi trabajo. Pero a mí no me importa. Es que tú no puedes traer muerto a mí. Está bien, espérate. ¿Es una gente aquí? ¿Eh? ¿Pues para que aquí se ha muerto una gente? Pero yo también estoy trabajando. Pero a mí no me importa. Yo digo, ojalá que desde aquí se ha muerto gente. No. ¿Eh? ¿Se ha muerto aquí? Yo no sé porque yo estoy investigando. Tú no puedes investigar porque tú lo vas a dejar aquí al muerto. ¡Ay, lo maté! El muerto que están esperando son ustedes. El que se mató hace como una semana. ¿Eh? ¿Cómo que no? Ahí me dicen en el comedor aquí cerca de... Traiganlo, ven. Nosotros lo vamos a dejar aquí entonces. ¿Eh, qué muchacho? El muerto. El muerto. El motorita que me mató hace como una semana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Póngala ahí. Entonces te lo vamos a dejar ahí. Póngala ahí. Entonces te lo vamos a dejar ahí. No, 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 no. Pintas el caco ya ahí. Porque ahí me dijeron... A mí... A mí... A mí... A mí me dijeron el comedor que está aquí después de la planta de acá. Espérate, está dentro de acá con mi caminio. Vamos a dejárselos ahí entonces. Se los vamos a dejar. ¿Súbalos en algo por lo menos? Venga. Súbelo en alto Y ven, fílmame aquí, ven Ven, fílmame aquí, pa Pero que tú lo recibiste Pero mira lo garita Ay, donado Venga, barón, fílmeme usted, ven El muchacho que se mató Después me dijeron después de ahí En un comercio quedó Que no pedí yo Después de la planta de Después de la planta de gado Me dijeron que aquí Pero ven, fílmame ahí Mira ahí, las altas y todo Déjalo ahí entonces, déjalo ahí Pero fílmeme aquí Que me recibieron esto ¿Cuál es que me va a filmar? Oye, que no sabe escribir esto Güey, ven, fílmame pa' ahí Pero aquí es la dueña ¿Quién es la dueña? No, relajate, fílmeme cualquiera Venga, que reciba, que me voy Que me firme cualquiera Que me voy de aquí Mira, ven acá, mané Mira, ven acá, mané Uy, se murió uno con la comida ahí Ya ven la comida a mí Mira, aquí hay ¿Cómo se llama? colmado aquí que se mató el motorista hace como una semana no un motorista de esta casa si me dijeron en el colmadito que está de que pasa que yo tengo como una semana que va a ser muerto y tengo que entregarlo ya traigan pero por lo menos tú lo conozca o no sé yo te lo voy a dejar ahí y si aparece el dueño tú se lo entrega normal porque de aquí de este pedazo no está muerto nadie ningún familia pues yo lo voy a dejar ahí entonces porque aquí míralo ahí pues yo te lo voy a dejar aquí aquí está eso pero por qué no como así porque pero como que no puede ser del colmado me mandaron de allí en este colmadito pero no se ha muerto nadie aquí pero no se ha muerto nadie aquí ni familia del campo ni nadie pero mira esto encuentra el dueño pero que como lo va a encontrar yo te lo voy a dejar ahí entonces gracias a la gente lo voy a dejar ahí porque tú estás bruto tú estás bruto tú estás bruto déjalo ahí vamos revista revista yo me voy porque tiene una semana y tiene una semana y tiene una semana y hasta 10 de barro no así claro que sí no varón que se quédate con él oye te voy a hacer una pregunta no vamos que yo me tengo que ir cierren cierren parón resuelve en este momento que tú te vas a quedar atendiendo saludos usted la mujer del motorista el que se mató va a ser como la semana una semana me dijeron aquí quieren estar en esta cafetería nosotros estamos con él lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo velen ahí claro que si ven traigo el muerto de aquí el muerto míralo ahí claro que aquí claro que aquí el muerto ahí no muerto ahí no muerto nada no se dejó el muerto el muerto de aquí sí sí puló arriba de la silla por lo por lo por lo déjáselo ahí dejámosle pegamos fuego ahí una vez como si le va a pegar porque usted está muy fresco yo cállese la boca y vaya por ahí ya para que no me hagan aquí ya pero cállese la boca tengo una semana con ese muerto y estoy alto de eso y tú lo que viene a relajar deje su relajo conmigo y arranque por ahí que usted es lo que un payaso firmame aquí bien para que me reciba relajando con una alta difusión tú no la estás viendo ahí yo no soy muchacho no relaje conmigo que usted no me conoce a mí o yo que sea la última vez que usted me habla así como cuando le hablo hablando me está hablando mal y me está hablando él y aquí este muerto me está hablando mal y me está hablando pero ese muerto mal y aquí este muerto como me lo voy a dejarlo aquí usted conoce nada, dice que se muerto ya usted me va a dejarlo aquí ustedes saben que se muerto ya que estáis fielmichich lo que vamos aquí lo va a dejar ok lo que vamos No, no, no. ¡Aquielos, aquelos! ¡Aquielos, aquelos! ¿Cómo usted va a decir una cosa sin el ser? Pero que ese muerto de ustedes. ¿Y nosotros cómo? ¿Cómo usted sabe que es de nosotros? Ese muerto, venga a ver, si ese muerto no es tuyo. No es tuyo ese muerto, para dejarte un palo en la cabeza. ¡Déjame palo! Que tengo una semana con ese muerto, estoy alto. ¡Déjame palo! 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 ¡Déjame salarme palo! ¡Déjame palo! ¡Déjame palo! Oye, tú me estás amenazando... ¡Déjame palo! Pero que tengo unas semanas con él... ¡Ay, es tu muerto, Option! ¡Póenzon, acostumbrado! ¡Es de ahí! Mira, ella reconoció que es de ella. ella ha reconocido que es ella el muerto ten mucho cuidado ten mucho cuidado suelta el cuchillo vengan agárreme ven ven pa que tu ve un hombre ven pa que tu veas loco un hombre pa que tu veas loco un hombre oye pero tu si estas fresco mano te pasaste y dime el año a la cámara es una broma empezó el programa que te esta dando tu parra hasta la voz se me fue hey sin pauta papela allá arriba hey 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 broma la checha hey 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 broma la checha cuídate en la calle estamos en todos lados broma la checha te tiene ubicado tu no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo, bromazo y carrera en todos lados hey sin pauta no me la pare emma vámale allá arriba ay la mato ay 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 vorma la checha vorma la checha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.